Lastimosamente, un hecho de nunca acabar, vamos a tener que seguir hablando de hechos de violencia y lo que tiene que ver también con hinchas en este caso. Antes del partido entre Olimpia y el Esportivo Luqueño en el de Defensores del Chaco, este era el escenario, parte de lo que ocurría. Enfrentamientos entre los propios hinchas del Esportivo Luqueño, según lo que referían las autoridades. Esta es la parte ya en donde agentes policiales entraban a actuar. El resultado de este enfrentamiento entre los propios hinchas del Esportivo Luqueño, tres personas heridas con disparos de arma de fuego, 29 detenidos, 35 en realidad, seis eran menores, fueron entregados a sus padres por disposición fiscal y 29 quedaron detenidos en la agrupación especializada. Ahí estamos viendo uno de los heridos en este caso. Afortunadamente, estas tres personas que resultaron heridas no revisten de gravedad. Aparentemente, según la policía, ya en la ciudad de Luque se habría generado este altercado y culmina en inmediaciones de Defensores del Chaco. Wilson, esa cámara que veíamos era de uno de los agentes policiales. Uno de los agentes en la intervención, justamente, en el disturbio que se daba. Y muchas familias también, no todos, me imagino, de los que estaban presentes ahí formaban parte de las barras bravas, ¿verdad? Lastimosamente, estos hechos de violencia que no paran. Y esto era antes del partido, imagínense. 14 motocicletas incautadas. Aparentemente, uno de los sectores de la barra organizada del Esportivo Luqueño no contaban con colectivos. ¿Qué hicieron? Se fueron hasta el estadio a bordo de vehículos particulares en motocicletas para, aparentemente, seguir con la trifulca que había comenzado en la ciudad de Luque, según refieren agentes policiales. ¿Esto uno lo conocía como Chanchuligan? Chanchuligan, sí. ¿Y había 35 en total? 35 detenidos. ¿Varias? 6 menores de edad, 6 menores de edad. Creo que había 7, 8 mujeres también, algunas de ellas menores de edad también. Sí, sí, sí. Así mismo. Y tres personas heridas. Cabe resaltar que los disparos fueron entre ellos, según refieren. Lastimosamente. Ahí estamos viendo las motocicletas abandonadas que fueron trasladadas hasta la sede policial. Qué notable, porque se sabía ya de estos problemas internos en la hinchada de Luque. Sí, sí. Es algo de nunca acabar. Es algo de nunca acabar. Lastimosamente. Bueno, hablábamos con el oficial Mil Cidades Comisario, en este caso Mil Cidades Candia. Escuchemos lo que nos decía al respecto. Aparentemente se había iniciado ya luego en Ciudad de Luque, antes de la salida, la barra de Chanchuligan y la barra de Luque. Luego, la barra de Luque fueron escoltados por personal policial desde la entrada de Ciudad de Asunción hasta la llegada. En un momento dado, al llegar a estos aficionados, donde aparentemente se había adelantado la barra de Chanchuligan, le esperaban a otro brava a media cuadra del defensor del Chaco y ahí hubo la inconveniencia de discusión y disparo de arma de fuego, donde resultaron cuatro personas heridas, tres por arma de fuego y uno que fueron llevados para la asistencia médica por refilón de balín de goma, un menor de edad. Aparentemente esto que estamos trayendo, que estamos contabilizando hasta el momento 14 motocicletas, le pertenecen a esta persona. De a poco estamos identificando a los dueños a través de número de chasis y otro documento que estamos juntando. También estamos identificando también que fue abandonado ahí en el lugar un automóvil.